Bueno, muchas gracias, un saludo a las hermanas y hermanos de la delegación boliviana, como también a todos los amigos de la prensa. Bueno, estamos en la Haya, capital de la paz y de la justicia, representando a más de 10 millones de bolivianas y bolivianos en Bolivia y en todas partes del mundo, todos unidos en torno a nuestra irrenunciable demanda marítima. Estamos aquí para expresar nuestro respeto y confianza en el más alto tribunal que ha creado la humanidad para la solución pacífica de las diferencias entre los pueblos y naciones del mundo. Estamos aquí para expresar nuestra confianza en un fallo justo y certero que contribuirá a cerrar definitivamente una herida abierta en la región. Reconocemos y valoramos a la Corte Internacional de Justicia que a lo largo de sus más de 70 años ha dictado fallos que contribuyeron a asegurar la paz entre las naciones del mundo. Fallos que a los países miembros de las Naciones Unidas nos hemos comprometido a cumplir y respetar. Estamos aquí ya afirmando nuestra vocación como Estado pacifista, que cree y apuesta por el diálogo, por una paz con dignidad y soberanía y por los mecanismos pacíficos para la resolución de controversias. Venimos a una región, venimos de una región del mundo que ha ratificado que la paz es un bien supremo y un anhelo legítimo de todos los pueblos y que su preservación es un elemento sustancial para la integración. Tal como señala la proclama de América Latina y el Caribe, como una zona de paz aprobada en la segunda cumbre de jefas y jefos de Estado de la CELAC y ratificada por la declaración de la cumbre de presidentes de UNASUR, ambas en 2014. El caso que Bolivia ha planteado ante la Corte es un caso simple, una causa justa. Hemos venido hasta aquí, después de 139 años de enclaustramiento marítimo, a demostrar ante el mundo que Chile incumplió sus compromisos. Bolivia pide a la Corte que juzgue y decida que Chile tiene la obligación de cumplir sus compromisos de manera efectiva y de buena fe. Este espíritu es el que debe estar presente entre las naciones del mundo para resolver pacíficamente sus diferencias. Chile ha reconocido por más de un siglo el derecho de Bolivia a obtener un acceso soberano al Océano Pacífico. Lo ha hecho a través de acuerdos, promesas unilaterales y prácticas diplomáticas. Sostenidas en el tiempo y basadas en la justicia del reclamo boliviano. Bolivia nació con mar y ambos son inseparables. Desde su forzado enclaustramiento, nuestro país sufre limitaciones en su crecimiento y desarrollo. Tampoco puede aprovechar de las riquezas y oportunidades que brindan los océanos, como son patrimonio común de la humanidad, en beneficio y disfrute de todas y todos sin exclusión. Este injusto encierro impide a nuestra región integrarse plena efectivamente. Durante años, el caso fue tratado en la Organización de Estados Americanos, que aprobó en 1979 una histórica resolución que estableció, abro comillas, es de interés hemisférico permanente encontrar una solución equitativa por la cual Bolivia obtenga acceso soberano y útil al Océano Pacífico, cierro comillas. Y concluyó recomendando, abro comillas, que se inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el Océano Pacífico, cierro comillas, solución a un pendiente de cumplimiento. Desde aquí, desde la Haya, reitero mi mensaje de hermandad al pueblo y al gobierno chileno. No debemos, ni podemos dejar a nuestras hijas e hijos problemas pendientes. Debemos asumir la responsabilidad histórica de forjar soluciones mutuamente beneficiosas que nos permitan inaugurar una nueva era de paz, de integración y de convivencia armónica. Hermanos, hermanas de la prensa, los bolivianos alentamos a que juntos construyamos un ambiente propicio al inicio de esta nueva era para el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Desde aquí, desde la Haya, tiendo una mano fraterna en representación de mi pueblo para que bolivianos y chilenos, juntos, como hermanos, resolvamos nuestras diferencias y construyamos un futuro mejor en el que todos ganemos. Muchas gracias. Las palabras del presidente Evo Morales. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Le damos paso a Rafael Pardo, de Radio Cooperativa de Chile. Adelante, Rafael. Vamos entonces a hacer la pregunta acá. Vamos a hacer la pregunta para el presidente Evo Morales. Presidente, buenas tardes. Tenemos varias consultas. Vamos a hacer una en particular, por la parte de los periodistas chilenos acá en la Haya. Lo expuso incluso el agente cuando estaba haciendo su primera presentación, en el sentido de que la Corte puede disponer de que se sienten a negociar, pero nunca predeterminar el resultado. Vale decir, solo conversar, y aunque sea de buena fe, no hay un resultado que la Corte pueda obligar, en este caso, para Chile. Es un aterrizaje a la realidad, en este sentido, para Bolivia, el saber que existe este toque de que no se pueda obligar o predeterminar el resultado de una eventual conversación, si es que la Corte así lo decidiera. Y en este sentido, ¿cuál sería entonces su piso mínimo o máximo que espera aquí en la Corte? Bueno, primero, quiero decirles, no podemos anticiparnos al fallo del Tribunal o de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, los hermanos chilenos, antes del Tratado de 1904, después del Tratado de 1904, inclusive recientemente, saben exactamente, tienen distintas posesiones para resolver esta demanda histórica. A mí me sorprende, por ejemplo, que algunos hermanos chilenos piden y plantean resolver el tema del mar, además de eso, mar para Chile con soberanía. Segundo, algunos hermanos chilenos plantean que sea mar por tierra. Claro, como también hay pequeños grupos que no quieren ceder. Por tanto, el Tribunal o él, la Corte Internacional de Justicia, tienen que ver, evaluar, pero no podemos nosotros opinar. Nosotros hemos podido acá, reiterar una vez más, como dije en el mensaje, que China tiene la obligación de cumplir sus compromisos. Estoy sorprendido por la exposición de nuestros abogados internacionales. Felicitarles por ese gran conocimiento, con tantos elementos jurídicos, documentos históricos, pero además de eso, basados en el derecho internacional y tener mucha confianza. Y respetamos a la Corte que realmente se resuelva en diálogo los problemas pendientes Bolivia y Chile. Y no solamente Bolivia y Chile, sino en todo el mundo. Pero la pregunta es que no puede obligar a un consultado, porque le haría un consultado. Gracias, Rafael. Es y la Quiroga de Cadena Bolivia. Ahora va a hacer una consulta, presidente. Presidente, por favor. Muchas gracias. El gobierno chileno, luego de los alegatos orales en la primera jornada, ha calificado como caricaturesca la historia presentada por los abogados. ¿Cuál es el criterio? ¿Es así, presidente? No. Los bolivianos hemos escuchado en distintos tiempos. Menosprecio, desconocimiento, sin tomar en cuenta la responsabilidad que tienen las autoridades. Pero tenemos tantos documentos que ofrecieron para que Bolivia vuelva al mar, al océano pasivo y con soberanía. Repito nuevamente, no todos somos iguales. Habrán algunas versiones, habrán algunos grupos que intenten menospreciar esta defensa. Yo quisiera que algunos hermanos, si les pónganse en ese niño, en ese abuelo. Yo me acuerdo perfectamente cuando por primera vez llegué al océano pacífico, con algunos hermanos. Los hermanos que estaban sobre el océano pacífico, lloraban de emoción. Así que está pasando con mi compañero que me acompañaba de paso hacia Europa, por el océano pacífico, por unas ciudades. Entonces, ¿qué estás haciendo? Evo, este era nuestro. Mira, hemos perdido ese profundo sentimiento del pueblo briliano. De volver al océano pacífico, con soberanía. Al margen de algunas acusaciones, de algunas ofensas, de algunas transversaciones, menosprecio. Ustedes saben muy bien, en Chile, ¿qué me dicen algunos? Indios sin pluma. Todos soportamos, todos soportamos por la unidad, por la hermandad. Porque Chile y Bolivia eternamente van a ser vecinos. Cepito, serán algunos, pero ustedes saben muy bien, saben especialmente los periodistas chilenos. Que hay un profundo sentimiento de algunos grupos intelectuales profesionales. Y no solamente estamos con el pueblo chileno, sino también la comunidad internacional. Y por eso hay muchas cosas. Al margen de estas acusaciones, menosprecio, deben buscar como hermanos soluciones para el bien de las futuras generaciones. Mauricio Bustamante, para TVN y 24 horas. Póntanos, vamos a hacer eso. Presidente, muy buenas tardes. Le saludo a Mauricio Bustamante, en representación de la prensa chilena. En una primera reacción esta mañana a lo que fue la presentación poliriana, tanto el canciller como el agente, han dicho que este tribunal es un tribunal de derecho internacional, no es un tribunal para definir temas históricos. Y directamente han dicho que esta mañana lo que se ha escuchado es una tergiversación de la historia. Y en la misma línea, respondiendo a un mensaje suyo temprano en redes sociales, el presidente Sebastián Piñera ha dicho textual, una vez más se equivoca el presidente Morales, y además contradice abiertamente la tesis de Bolivia en la Haya. De acuerdo al tratado de 1904, Antofagasta ha sido, es y seguirá siendo chilena. ¿Qué le responde usted, al presidente Piñera, a los antofagastinos, a los chilenos? Usted y su delegación están tergiversando la historia. El año 1825, la fundación de la República de Bolivia, Antofagasta, ¿quién era? La pregunta, ¿de quién era Antofagasta? De usted. La pregunto, pero de... ¿Qué le responde usted? Era boliviano. Y usted sabe muy bien que una invasión, invasión, nos arrebotó todo el territorio del litoral boliviano. ¿Cómo podemos ocultar la verdad? ¿Cómo podemos tergiversar la verdad? Además de eso, usted sabe muy bien, un tratado de 1904. Impuesto, injusto e incumplido. Pero no vamos a debatir, aquí no está la demanda sobre el tratado de 1904, sino después del tratado de 1904, distintos gobiernos ofrecieron, comprometieron, con cartas, memorandos, con notas oficiales. ¿Y qué estamos pidiendo? Que Chile cumpla con sus ofrecimientos. Es el gran pedido, pedido clamoroso del pueblo boliviano, ante Corte Internacional de Justicia, y felizmente acompañado con personalidades, con organismos internacionales. ¿Qué pasa si la Corte no le da la razón? Gracias compañeros, así culmina la conferencia de prensa. A todos por su asistencia, nos hemos puesto de acuerdo para hacer las preguntas. Ustedes dijeron dos preguntas por Chile, una pregunta por Bolivia. ¿Qué pasa si la Corte no le da la razón a Bolivia? ¿Qué pasa con su aspiración marítima? Anticipadamente no podemos decir si va a responder o no. Somos muy respetuosos al fallo. Esperarán el fallo. Pero Bolivia está con toda la verdad, con la razón, con la justicia, y sobre todo también basado en el año. Si el fallo es adverso, lo van a respetar igual. Gracias compañeros, gracias por haber asistido a esta conferencia de prensa.